Luego que Irene Valti quedara internada tras los martillazos y la pérdida de piezas dentarias, producto de un piedrazo el pasado 25 de diciembre en la Margen Sur, a manos de su expareja, la justicia dictó prisión preventiva para Héctor Quipildor. He dictado el procesamiento con prisión preventiva del señor Héctor Fernando Quipildor. Ha sido procesado por la presunta comisión de los delitos de lesiones leves y lesiones graves, ambas calificadas por haber sido cometidas contra una persona con la que se mantuvo una relación de pareja y por haber sido cometidas por un hombre contra una mujer mediando un contexto de violencia de género y amenazas simples y amenazas coactivas. Se lo ha procesado por ello y se transformó en prisión preventiva la prensión que venía cumpliendo hasta el momento. No hemos podido tomarle testimonio por su estado de salud. Según los informes todavía tiene mareos y a mi criterio me pareció en parte imprudente someterla a una declaración de este tipo, hacerla revivir los momentos de eso, así que en cuanto esté en condiciones se tomará el testimonio de ella. Igualmente para arribar a la conclusión que arribé no fue necesario su testimonio.